Para mí, todos ustedes son héroes. Llegas el lunes e imagínense la película de Hollywood que quieran fuego por aquí, así, por todos lados hay broncas. Y ustedes con arte de magia, apaga aquí, hace esto, muévelo, tira esto. Y tú estás haciendo y estás apagando todo. Ya después de tres años de estar viajando y conociendo dueños de negocio, nos dimos cuenta exactamente en qué contribuimos y en dónde aportamos la mayor cantidad de valor. Y es muy sencillo, yo veo una columna, si volteamos a ver una organización a nivel macro, tú tienes una columna en donde normalmente faltan piezas. Aquí debería de haber un director de operaciones, debería de haber un director general, debería de haber un presidente del consejo y debería de haber un consejo completo atrás de una organización. En esta escalera de cosas que sucede en una organización que ya se desarrolló, normalmente yo llego con empresas pequeñas, medianas, y cuando digo pequeñas y medianas, a veces son facturando uno o tres millones de dólares, y a veces son facturando 30, 40, 50 millones de dólares y siguen sin poder integrar este componente completo. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que llegan, me pasan la tarjeta, oye yo me presento, y dice director general. Pero como yo digo, le raspa tantito a la tarjeta, y en realidad no son directores generales. ¿Qué son? Director de operaciones. Directores de operaciones. Entonces, el trabajo que hacemos, a través de, por un lado consultoría, pero por otro lado también mentoría, es entender el proceso que tiene que suceder en todos los sentidos, en la organización, en los procesos, y obviamente a nivel de mentalidad, para que el director de operaciones pase a ser un verdadero director general, el director general pase a ser un verdadero presidente del consejo y estar preparado para eventualmente ser un simple consejero más de la organización y que la organización se mueva sola. Esa es la aspiración que yo tengo. Ahora, ¿con qué credenciales me permito hacer esto? La primera empresa que yo creo que se llama 4S, es una empresa que existe en 18 países, me permitió hacer ese recorrido, no lo hice de la noche a la mañana, me tomó 15 años de evolución completa de que se originó esa empresa, a que yo me salí 15 años. Y eso es lo que mucha gente no entiende, creen que hablo porque, ah, no, 15 años pasó eso, hoy 4S funciona al 100% sin mí, literalmente nos depositan divinos cada tres meses, hemos tenido intenciones de compra tres veces de esa empresa, no la hemos terminado de vender, pero es una empresa en la que yo no me involucro ni un minuto de mi tiempo más que a la junta de consejos cada tres meses. De 2005 a 2019 estuve metido ahí, o sea, he vivido lo que ustedes saben, y luego salgo en 2019, y de 2019 a 2022, literalmente en tres años tengo la oportunidad de construir cuatro organizaciones diferentes, una de ellas que es la que me trae hoy acá, yo te voy a platicar un poquito más de esa, pero en nada, en tres años, ¿por qué? Porque entendí cuál era mi rol, y el rol de ustedes no es ser director de operaciones. Y les voy a decir dónde parte esto, para mí, todos ustedes son héroes. Llegas el lunes, imagínense la película de Hollywood que quieran, fuego por aquí, así por todos lados hay broncas, y ustedes con arte de magia, apaga aquí, hace esto, muévelo, tira esto, y tú estás haciendo y estás apagando todo. Pero, ¿qué pasa con ese heroísmo? Que ese heroísmo le termina pesando a la organización, porque el héroe, pues para salvar al mundo siempre tiene que estar el héroe. Si no hay héroe, ¿qué pasa con el mundo? En esas películas se lo lleva la chingada. Entonces, la transición más difícil es destruir al héroe para crear lo que nosotros llamamos procesos heroicos. Cuando una organización trabaja sobre procesos heroicos y no sobre héroes, entonces entiendes cuál es el rol, qué es lo que tiene que hacer y dónde se van ubicando cada uno. Y en ese sentido, entonces ahora sí, podemos tener la evolución natural. En cualquier momento me pueden detener. Veo caras así, porque voy a borrar y me voy a otra cosa. ¿Alguien quiere opinar algo de esto? ¿Quién de aquí se consideraría director de operaciones? O sea, que está en ese rol de director de operaciones. ¿Los demás ya están arriba? ¿Ya resuelto? Nosotros no sabemos mucho de eso. Como lo dije al principio, somos familiar, nosotros a golpes hemos crecido. Pero, por ejemplo, en el rol que estamos, ella es la CFO. ¿La financiera? La del billete, la que manda. Y yo soy el CIO. ¿En realidad eres el COO? No, porque tenemos personas que son operativos. ¿Pero qué tanto de tu día dedicas a operaciones? Yo abro caminos. No estoy viendo las cosas. Yo abro puertas, oportunidades, cosas así. ¿Eso significa...? Cierro los tratos grandes. Ventas. ¿Ventas? ¿Eres operaciones? ¿O qué operaciones? Quiero entender, pues. Exacto. No estoy diciendo que esté mal, ¿eh? No, no. Ojo, cuando eres una empresa de una persona, todos nos tocó vivirlo, pues tienes que ser el de la limpieza, el que abre, el que cobra, el que paga, etc. Conforme va creciendo la organización, va habiendo espacio para tener estas cosas. Pero justo es lo primero que voy a hablar. ¿Cuál es el rol? Si tú no quieres, Carlos, que yo sea de operaciones, entonces, ¿qué tengo que hacer como director general? Eso es lo primero de lo que voy a hablar ahorita. Pero en el contexto de esto no hace sentido que yo les diga lo que hace el director general cuando muchas veces ni siquiera tenemos el camino hacia arriba. Yo lo primero que hago al momento de plantear un camino de crecimiento con ustedes es ponerles una escalera, la misma escalera que le deberías de poner a tus líderes clave, que es, vas a ir creciendo de esta forma en mi empresa, esa misma escalera la tienen que tener ustedes. ¿Cuánto tiempo van a estar en operaciones? ¿Cuánto tiempo van a estar como directores generales? ¿Y cuándo es la fecha en la que se salen y no regresan? Esa es la duda más importante, ponerle la fecha a ese momento. Y creo que todos entendemos qué significa estar en operaciones. Si 1% del tiempo estás haciendo algo, sea supervisando, sea cargando el token para hacer los pagos el viernes porque te vayan a chingar, o sea, cualquier cosa que implique que un proceso operativo de la organización depende de ti, entonces estás metido aquí. Aún y cuando sean procesos decisivos. Me puedes decir, oye, es que yo no hago nada en la operación, nada más cargo los tokens para los pagos. No. El tema aquí es encontrar un buen equipo para tú dejar de ser el mejor operativo. Ahí voy. Ahí vamos hacia allá. Lo que pasa es que yo creo que cuando la gente te identifica ahí, no hay nadie más porque cualquier cosa se le atacan a ti y no le tienen la confianza a lo que sigue. Eso no está más conmigo. No, y no es que la gente te diga, es que tú mismo provocaste eso. Cuando tú llegas y alguien hace algo mal y le dices, estás p***jo, debiste haber hecho esto y lo haces enfrente de la gente que tiene ahí, ¿qué pasa? Cuando la gente llega a otro momento decisivo, van contigo y ya no van con la persona que es tu líder. Ese sentido de valemadrismo de que no es tu chamba es una de las primeras cosas que combatimos mucho a nivel mental. O sea, te tiene que valer madre que las cosas que están pasando en tu organización funcionen mal, la caguen, pierdan dinero, estropeen cosas, pero que lo hagan sin que tú lo hagas. ¿Veas a decir algo, Julián? ¿Qué es lo que haces cuando por el nivel de cliente que tenemos nosotros quiere que Julián nos atienda? ¿Cómo crees que es 4S, güey? 4S es consultoría, es igual, y me lo dijeron 40 veces, tú no te vas por salir, güey, porque yo quiero hablar con el que escribió los libros. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando le pones la figura de socio? Hoy quiero hablar con el dueño. Ah, sí, este güey es el dueño. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa evolución. En tu caso, hay un estigma ahí, ¿no? Pero ya me di cuenta que traes pedos, güey, porque traes, o sea, estás muy ocupado, güey. ¿No? O sea, ya me di cuenta, sí, sí, definitivamente. Y esa es un, es un, simplemente es un, oye, vas a hablar con, yo no necesito hablar con Julián, güey, pero sí necesito hablar con un güey que tenga un sentido responsable de autoridad muy cabrón. Pero muchas de las cosas que inclusive cuando estuvimos interactuando, ahorita Julián me está vendiendo un terreno, les voy a platicar de eso más al rato, pero güey, no necesitaba que estuviera Julián, pero sí necesitaba un sentido de autoridad y eso lo necesitas crear, güey. ¡Gracias!